Aquí tengo los ingredientes para preparar una receta muy pero que muy especial. Vamos a celebrar la llegada de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Es el primer título original de la franquicia en los últimos 10 años. En todos estos años hay algo que siempre se ha mantenido en los juegos de Crash pero que a la vez es una incógnita. Las frutas Goompa. Algunos creen que son manzanas, otros las confunden con un mango. Pero hoy vamos a preparar una receta muy especial para revelaros el secreto de las frutas Goompa, que además vamos a hacer en casa. Así que si os parece, vamos a ello. En realidad las frutas Goompa están hechas a base de mango, fruta de la pasión, albaricoque y chocolate blanco. Y estos son los ingredientes principales de nuestra receta con los que nosotros vamos a elaborarla para que la podáis hacer en casa. Para empezar y realizar lo que va a ser toda la parte exterior de las frutas Goompa, lo que vamos a usar es mango, como podéis ver aquí, lo vamos a licuar y tenemos frutas de la pasión. Y lo que voy a hacer es ponerlo en un cacito y llevarlo a hervir. Los siguientes ingredientes que necesito para elaborar esta crema van a ser unas hojas de gelatina, están secas y lo que tenemos que hacer es hidratarlas. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle la hoja de gelatina previamente hidratada en agua fría y le vamos a añadir albúmina. Removemos bien y como siempre nos va a quedar algún grumo, pues lo ideal es pasarlo por un turmix. Perfecto. Una vez que lo tenemos bien triturado, lo que vamos a hacer es introducirlo en la nevera. Vamos a por la segunda parte de la receta y como las frutas Goompa es una fruta muy, muy especial, además tiene que ser mágica. Por eso vamos a hacer un pequeño núcleo en el que vamos a introducir en el interior y en ese caso vamos a utilizar los albaricoques y el chocolate blanco. Vamos a ello. Y vamos a utilizar otra vez una hoja de gelatina. Una vez que hemos disuelto la gelatina, y esto es muy importante, fuera del fuego vamos a añadir la yema de huevo poco a poco. Y ahora ya también fuera del fuego le añadimos el chocolate blanco. Con la ayuda de la jarrita lo podemos poner también en una manga pastelera. Y ahora yo voy a rellenar los moldes. Bueno, pues una vez que tenemos el molde relleno, al congelador. Aquí tengo lo que va a ser nuestra base de las frutas Goompa, el mango y la fruta de la pasión, la gelatina que hemos hecho previamente. Lo que voy a hacer es emulsionarla con un batidor, con una varilla. Pues una vez que la tenemos, lo vamos a introducir en la manga pastelera. Aquí os traigo del congelador el núcleo, que es de albaricoque y chocolate blanco. Esto hay que hacerlo muy rápido, simplemente las unimos. Con la cremita que hemos hecho previamente vamos a rellenar hasta la mitad del molde. También lo vamos a hacer en este recipiente que tengo con un poquito de papel film. Vamos a poner el núcleo en el interior. Y lo terminamos de rellenar. Y directamente al congelador. Aquí tenemos ya nuestras frutas Goompa a falta de los últimos detalles. Lo que vamos a hacer es desmoldarla con mucho cuidado. Y viene la parte más divertida, más mágica, que además podéis hacer con la familia, con los hijos, pintar nuestra fruta Goompa. Y lo que voy a hacer es empezar a pintarla con los colores que tiene nuestra fruta Goompa en el juego de Crash Bandicoot. Que en este caso es el amarillo, el rojo y el verde. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues nuestras frutas Goompa llevan su tallito y sus hojas. Para eso vamos a usar hojas de menta y chocolate negro. Pues simplemente nos vamos a coger con unas pincitas y las vamos a bañar así de esta manera. Para hacer el tallo lo que tengo es el chocolate que hemos fundido previamente, lo hemos introducido en una manga pastelera pequeñita. Lo que vamos a hacer es echarlo sobre el agua con hielo. Bueno, pues ya tenemos aquí todo para terminar nuestra fruta Goompa. Así que venga, vamos a terminarlo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta receta? Como habéis visto es muy 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 sencilla de hacer, pero también es cierto que necesita su tiempo. Os he dicho en todo momento que esta es una fruta que exteriormente parece que tiene una textura muy crujiente, como podéis ver. Pero interiormente es muy cremosa y muy jugosa. Y acordaros que tiene un núcleo interior. Y como podemos ver, ese núcleo queda muy cremoso, muy jugoso y bueno, la sensación de sabores es, como os he dicho en todo momento, mágica.